¡Saludos! Te doy la bienvenida a World Media Noticias. Hoy es 28 de abril de 2021 y esto es lo que tengo para ti. Soy José Luis Martín y estas son las noticias que he recopilado para ti en esta jornada de 28 de abril de 2021. Comenzando por los días que se conmemoran en esta jornada de hoy. Hoy es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. También conocemos que es el Día Internacional sobre la Concienciación sobre el Ruido. ¿Y qué recordamos tal día como hoy? Pues tal día como hoy, pero en el año 2003, la empresa Apple pone en funcionamiento iTunes, su tienda online de música, donde en su primera semana venderá un millón de canciones. También destacamos que en 1945 Benito Mussolini y su amante Clara Petacci son ejecutados en Dongo en Italia. Por otro lado, también destacar que en 1912 se funda el Manchester United en Manchester, Reino Unido. Y en 1887 se celebra la primera carrera de automóviles de la historia en París, en Francia. Pocos meses después de la salida de los motores de gasolina. Aunque esta fue la primera suele atribuirse también este hecho a la carrera de 1894. Y además de estas efemérides, también tenemos en el día de hoy los titulares del día. Los titulares del día. Y los titulares del día nos dejan diferentes asuntos, como por ejemplo el del electorado del Partido Popular, que aprobaría con amplio apoyo que Isabel Díaz Ayuso gobernara con Vox en coalición. Si como apuntan las encuestas, ambas fuerzas suman mayoría absoluta el próximo 4 de mayo. Casi 8 de cada 10 votantes populares, el 78% está de acuerdo con esta fórmula. Y además, Vox es su socio preferido por delante de Ciudadanos, según una encuesta de Metroscopia para el país. Otras noticias también que encontramos en la prensa, como por ejemplo en Canarias 7, es que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, considera que el control sanitario en los puertos y aeropuertos de Canarias debe seguir siendo obligatorio una vez decaiga el estado de alarma anunciado por el presidente Pedro Sánchez para el próximo 9 de mayo. Esta decisión, señaló, corresponde al Congreso y recordó que en 2020 hubo problemas para establecer su prórroga por cálculos partidistas. Y en el Día Mundial del Ruido, según los últimos datos publicados por la Agencia Europea del Medio Ambiente, la exposición al ruido es responsable directa de 12.000 muertes prematuras cada año en Europa. Además, anualmente, también contribuye a 48.000 cardiopatías isquémicas y tiene efectos negativos en el desarrollo cognitivo de los niños. Sin embargo, la contaminación acústica ha sido paradójicamente silenciada por la ambiental, que en cierto modo ha hecho que en los últimos años haya perdido algo de foco y se abandonen mediciones y otras medidas. El Día Mundial del Ruido, celebrado el 28 de abril, pretende concienciar sobre este problema. Y nos ocupamos en conocer qué nos ofrecen las portadas de la prensa en el día de hoy. El país abre su portada con esa encuesta de Metroscopia, donde señalan que el 78% de los votantes del Partido Popular apoyan gobernar con Vox. También, en Crónica Internacional, hacen referencia a la tensión. Unión Europea-China, que amenaza el acuerdo de inversiones. Las sanciones mutuas por el conflicto uigur afectan a la ratificación. El mundo también ofrece un tracking electoral del 4M del mundo Sigma 2, donde reflejan que Ayuso consolida su mayoría al liderar el voto de centro-derecha. La presidenta obtendría 59 escaños a 10 de gobernar en solitario y Vox sumaría 12. Por otro lado, también destacan que el gobierno aprueba el plan de ayudas sin dar pistas sobre las reformas clave. En la prensa deportiva, el Marca hace referencia a ese empate del Real Madrid en el día de ayer frente al Chelsea. Un empate para seguir soñando, destacan. El pase a la final se decidirá en Londres. El Madrid se sobrepone a un arrollador inicio del Chelsea. Un golazo de Benzema puso las tablas y también impecable el arbitraje del colegiado. Por su parte, el diario Sport habla de las claves de la operación Neymar. El futbolista decide atrasar su renovación para esperar al Barça. Y también hacen referencia al Barça Atlético que podría tener público. El gobierno estudia la opción de abrir parcialmente las gradas. Y en la prensa de Canarias, el Canarias 7 titula que la audiencia provincial mantiene abierto el caso reparos que afecta a Clavijo. También que las UCI siguen en alto riesgo en Gran Canaria pese al descenso de contagios y un migrante muerto cada 32 horas. Y precisamente, Diario de Avisos también hace referencia al drama de la inmigración con Canarias que vive un duelo migratorio. Ayer llegaron los supervivientes. Hoy lo harán los 17 cadáveres. Arribará esta medianoche en Los Cristianos, remolcado por salvamento marítimo, el cayuco con los fallecidos a bordo, localizado al sur del Hierro. El defensor del pueblo carga duramente en el Senado contra la política migratoria de las islas. Por otro lado, también destacar que el gobierno da luz verde al plan de recuperación de 70.000 millones. Y esto es todo por hoy. Estas son las noticias que te hemos ofrecido precisamente en World Media Noticias. Con el deseo de que te hayan interesado, también te recuerdo, como siempre, que tienes diferentes formas de seguirnos. Lo puedes hacer a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro blog, eltridente.wordpress.com, o en nuestro canal de YouTube, donde también nos puedes encontrar a través de World Media. Y también en nuestro canal de Telegram, donde somos World Media Spain. Y que quieres también escuchar este podcast en diferentes plataformas, pues la tienes o lo tienes en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Spreaker o en Google Podcast. Recuerda también que nos puedes escribir un correo, si tienes algún tipo de información o algo que contarnos, en información.worldmedia.es. Y no te olvides de suscribirte a este canal, ya sea en YouTube, en iVoox, darle me gusta, todo lo que puede hacer que sigamos creciendo. Esto es World Media Noticias, y como dice nuestro lema, que tu podcast te acompañe.